La cosa parece estar clara a nivel nacional y en la segunda vuelta del posible 5 de junio se cerraría en las próximas horas, y es que las cifras arrojadas en nuestro programa de decisión final reflejan lo apretado en la contienda y pugna por el segundo lugar y contendor de Keiko Fujimori. La candidata de Fuerza Popular se afianzó en el primer lugar de preferencias con un 39.5% de votos representado en sus más de 5 millones de peruanos que le dieron su voto de confianza. En segundo lugar, aunque muy disputado, se lo queda prácticamente Pedro Pablo Cuchis, quien al cierre de nuestra edición y con el 82.55% de actas procesadas alcanzaba un 22.11% frente al 18.27% de la candidata Verónica Mendoza. En mal rato, sin duda lo vivió el líder de Perú posible Alejandro Toledo, quien solo obtuvo el 1.29% de preferencias. A quien más le dolió la caída y debió resignarse fue Hernán García, quien solo obtuvo el 5.92%. Pernechea tuvo una presentación digna, aunque pudo lograr más. Su campaña poco emocional rejugó en contra y lo dejó con el 7.19% de preferencias. Pero la cosa en Ancash está aún más dura. Fue definitivamente Keiko, Verónica y PPK quienes se repartieron los votos. El repunte fujimorista en zonas vulnerables ha ocasionado que la repartición de escaños se torne compleja. El primer escenario posible, aunque aún faltan contabilizar poco más del 20% de votos, dejan más inversor Carlos Domínguez como el más votado, seguido de cerca por la candidata vinculada a Cuenta Conmigo, María Mergarejo, quien pocos imaginaban podía atentar y Yesenia Ponce, quien si la cifra se mantiene al 79.61% de actas procesadas, podría estar como la tercera. Los acompañaría Ricardo Narváez de Alianza Parra en Progreso y María Elena Foronda del Frente Amplio. En estos últimos partidos se mantienen expectantes Lombardo Mautino y Fernando Andrade peleando voto a voto con María Elena Foronda. En el segundo escenario sacarían a la tercera fujimorista Yesenia Ponce y corregiría Raúl Ortiz, el número uno de PPK adentro, con una expectativa similar al primer caso según avances en los procesos. Cuán satisfecho esté o no, eso se espera lograr al final del conteo. Que podría estar en nuestras redes sociales en este momento. A nosotros solo nos queda continuar y esperar la segunda vuelta.